Este es un momento muy particular para todos, para todas, y también para el mundo del cine, lo que nos ha detenido que las películas que venían en producción busquen la manera de encontrarse con su audiencia. La película El Negro, y estamos con su director Sergio Castro San Martín. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte, la película tú te metes con un personaje complicado, con un momento complicado de la historia de Chile, un momento además que todavía no tenemos resuelto, y con este personaje, ¿cierto? Palma Salamanca, autor de varios crímenes polémicos, varios delitos polémicos, ¿cierto? Que de hecho usa la palabra crimen, inmediatamente me meto en el lío, porque para algunas personas que nos están escuchando, no necesariamente lo fueron, ¿cierto? El más famoso de ellos, por supuesto, es el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces, es un personaje muy gris, es un personaje muy complejo, y quizás mi primera pregunta es, ¿por qué decidiste meterte con esa historia? Bueno, es una buena pregunta que también hasta el día de hoy yo me la hago. Lo que puedo decir es que, a ver, yo, el tiempo de la transición a la democracia para mí siempre fue un tiempo, una época en la historia de Chile bastante particular que me tocó, yo no soy por generación una persona que vivió la dictadura, sino que más bien vivió ese tiempo de transición, un tiempo de mucha polarización, y, bueno, la primera vez que conozco a Palma Salamanca lo conozco a través de sus libros, ¿no? A través del libro que él escribe sobre la fuga de la cárcel de alta seguridad, y me queda dando vuelta a este personaje que es bastante cinematográfico. Y, claro, con el tiempo esa inquietud fue creciendo, hasta transformarse casi en un pretexto al inicio para poder hablar de este tiempo histórico. Ahora, en la película tú haces varios cruces que a mí me parecen súper interesantes. Haces un trabajo de archivo y de reconstrucción del relato histórico, y especialmente periodístico, respecto al frente patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto? A ese espacio de resistencia frente a la dictadura y sus huellas en la democracia, porque eso es lo interesante, ¿no? Que Palma Salamanca se involucra de manera mucho más activa, porque él era muy joven también, en un momento en donde se supone, se supone, ya todo estaba bastante más ordenado. ¿Cómo fue ese trabajo, insisto con las comillas, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese trabajo de meterte también en los discursos oficiales y periodísticos que se hacen de esa época? Sí, mira, a ver, para mí era súper importante que la película corriera por, podríamos decirlo por dos carriles, o poder tener dos tramas, ¿no? Una que era la trama principal, que para mí tenía que ver con la familia, que tenía que ver con el relato íntimo, con el relato, que también hay muchas contradicciones, ¿no? Como en cualquier familia, pero que me parecía era muy objetivo, ¿ya? Y, de alguna manera, todo el relato más periodístico que tú dices, tenía que ver con este catastro policial noticioso, que era un poco lo que conocemos de Ricardo, ¿no? Y lo que conocemos de esa historia. Porque, de alguna manera, la película contrapone estas dos tramas, ¿no? Para mí era súper importante que la familia también se contradijera en el sentido de, o contradijera ciertas cosas de la historia oficial de Chile. Yo creo que hay una historia no oficial en la película, que es la historia que cuenta la familia, que para mí es la historia posiblemente más honesta, y hay otra historia que es la más oficial, ¿no? Que es la que nos permite, de manera casi educativa, entender a este personaje y entender también este tiempo histórico. Sí, y de hecho, a mí fue lo que más me gustó de la película. El hacer, dialogar, de alguna manera, estas historias oficiales, ¿no? Respecto a estos sucesos y, por otro lado, la historia familiar, y además que queda muy en evidencia desde el principio, que la madre y las hermanas de Ricardo Palma Salamanca no habían hablado mucho del tema. Y eso, además, es algo muy chileno. O sea, tú las filmas mientras ellas, por primera vez, van a revisar qué les pasa con toda esta historia y cuál es la posición moral de cariño. Y se cruzan los afectos, se cruzan las militancias, se cruzan las convicciones políticas y también los compromisos emotivos, ¿cierto? Y a mí me parece que eso es muy, muy, muy interesante de ver que es muy movilizador desde lo emocional. Sí, por ahí leía, no sé, en alguna crítica que, claro, que en Chile no se puede hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, ¿no? En la mesa. Y justamente, justamente lo que hace la película es que pone estos temas, aparte de una escena que es muy doméstica, ¿no? Que es muy cotidiana, casi una sobremesa, después de un té, con fotografías, con cartas, donde estas mujeres abren esta especie de caja de Pandora sobre un hijo y sobre un hermano que nunca habían abierto, ¿no? Incluso la misma carta, ¿no? Hay una carta de Ricardo que escribió a su madre después de 19 años que ni siquiera las hermanas tenían noción de esa carta. Entonces, claro, son esos secretos familiares que yo me fui dando cuenta un poco en la investigación de eso. La película de Ricardo, también es bueno mencionar, es una película que parte sin él, ¿no? Es una película que parte sobre la recreación de una ausencia, de un fantasma, de un hombre clandestino, prófugo, desaparecido. Y desde ahí se empieza a construir un relato casi de ficción, porque en el fondo hay que recrear a este personaje. Un personaje que aparece casi al final del proceso de estar haciendo la película, aparece, ¿no? Aparece en París y eso nos cambia, por supuesto, toda la estructura que llevábamos teniendo en la película. Ahora, también me parece súper interesante eso y yo pensaba, mientras veía la película, por el acceso. Porque, por un lado, el nivel de intimidad de las cosas que cuentan estas mujeres, ¿cierto? La madre y las hermanas de Ricardo Palma Salamanca y luego poder acceder a él, a una persona que ha sido un fantasma y de hecho él lo dice repetidamente en la película. Yo me he dedicado a lo largo de mi vida a borrar mis huellas. Y ahora, recién en Francia, con el asilo político concebido, él dice, ahora recién, yo voy a poder hacerme cargo de quién yo he sido. Tener acceso a esas revelaciones y que estas personas estén disponibles para contártelas y a través tuyo y de tu cámara al resto de Chile es súper, no sé, súper conmovedor y súper también valioso. ¿Cómo lograste ese nivel de acceso? A ver, bueno, es una sumatoria de cosas. Yo creo que lo primero es, o sea, digo, tiene que ver también con un mérito de la familia, ¿no? Yo creo que Ricardo se entera, una vez que él es detenido en París, de que existe o de que está en proceso una película que tiene que ver sobre su vida y que en el fondo nosotros ya veníamos trabajando con las familias hace harto tiempo, hace más de dos años, más o menos. Por lo tanto, ya había una confianza establecida con esas familias, ¿no? Y eso yo creo que para él establecía una especie de garantía. Ricardo es un personaje que, una persona que siempre le ha tenido pavor al periodismo o a la noticia, ¿no? Es cosa incluso de ver ahí los titulares de diario que aparecen en el documental que son titulares con palabras bastante pavorosas, ¿no? Asesino, homicida, terrorista, extremista, muy distinto tal vez a esos titulares de diario que aparecen, por ejemplo, en Francia. Claro. Entonces, eso es una primera cosa. Y la segunda, que tiene que ver mucho con el documental, que cuando uno hace documentales biográficos implica un seguimiento y una paciencia con los personajes tratados, con los personajes en cuestión, que a veces te puede demorar mucho tiempo. Nosotros estuvimos todo el año, todo el año 2018, tratando de hacer contacto con él. Yo estuve personalmente allá y la entrevista de Ricardo se produce en octubre del 2018. O sea, tuvieron que pasar, en el fondo, diez meses, ¿no? Para poder acceder a él en una entrevista. Por supuesto que las imágenes que hay de él en exterior se produjeron antes. En un momento Ricardo me menciona que él no puede hablar, que puede regalarme esa imagen, pero que no puede hablar. Porque tiene una causa abierta, ¿no? Era muy complejo que él hablara también con una causa abierta. Habían temas de derechos, nosotros que estaban en juego. Pero una vez que le dan el asilo político y antes del rechazo a la extradición, él accede a darme la entrevista. Ahora, hay muchas cosas que se cruzan y a mí me parece que es súper interesante, especialmente el ejercicio que ha hecho el documental chileno de nuestra generación, uno podría decir, ¿no? De quienes son, como tú y como yo, que nacimos en dictadura, pero que no la vivimos derechamente. Está toda esta serie de documentales de los hijos, que es muy valiosa, ¿cierto? Con mi vida con Carlos, por ejemplo, El edificio de los chilenos, Reinalda del Cártel, mi mamá y yo, etcétera. Todos muy interesantes documentales, pero también estamos, pensaría, quienes tenemos preguntas respecto a nuestro pasado y al Chile que tenemos, en el que habitamos. Y creo que ahí el documental, además, abre otras puertas, porque por un lado la historia personal de Ricardo Palmas Salamanca y la relación con su familia, con su madre, con sus hermanas, y por otro lado, un poco esta democracia, ¿qué podríamos decir? Cautelada, que de alguna manera hace que finalmente en Francia le den asilo político. O sea, la frase que tú pones de uno de los abogados franceses diciendo, bueno, no tenemos garantías de que Chile efectivamente pueda tener un juicio justo en este caso y por eso con Chile no tenemos acuerdos de tradición como sí lo tenemos con Argentina, es políticamente muy potente ahí. Sí, sí, qué bueno que hacen mención de ese pequeño testimonio del abogado que de hecho surgió casi al final de la película, porque eso justamente tiene que ver cuando ya se rechaza la extradición. Es un juicio de la dictadura. Yo creo que hay una... ¿Y a la transición? Y a la transición, por supuesto. Hay una película que pone en tela de juicio nuestros procesos de reflexión histórico, nuestro proceso... O sea, la dictadura, la transición a la democracia e incluso el tiempo actual que estamos viviendo, ¿no? Es una película que también habla, que rechaza por un lado la impunidad, que algunos sectores sienten que se le ha otorgado a Palma Salamanca, pero por otro lado tenemos toda la otra impunidad de la cual es casi implacable, ¿no? Entonces... Y también lo otro que quería mencionar, Antonella, es que creo que la película también pone en tela de juicio no solamente estos procesos, sino que también a una izquierda, ¿no? A una izquierda que en el fondo yo creo que no ha sido capaz también de mirar ese proceso histórico de que ha dejado también abandonado, ¿no es cierto? A muchas de estas personas no hay que olvidar, ¿no? El Frente Patriótico es un frente que nace a partir del Partido Comunista que después también es abandonado por el Partido Comunista, que luego, bueno, viene todo lo demás. El Partido Comunista es un partido que es excluido, ¿no? De estos pactos, de este pacto de los partidos en la transición a la democracia. Entonces, todo está de alguna manera muy viciado, ¿no? Entonces, esa especie de vicio, ¿no? Me acuerdo de lo que dice Marcela, que dice que todo esto épico viene con esto otro también, ¿no? Viene con todo este dolor también. Yo creo que es una película que habla, que claro, que abre heridas para poder reflexionar de una manera más pacífica, si se quiere hoy día, ¿no? O mirar ambos lados de la moneda. Sí, además también que te construye una parte de la historia que por lo menos yo no la tenía clara, que es de dónde viene Ricardo Palma Salamanca. O sea, saber que sus hermanas ambas fueron arrestadas, torturadas, una de ellas estando embarazada, que él estaba en el latino cuando sucede el caso de Goyado. Entonces, que hay un vínculo que es muy real, que está, o sea, estoy pensando que personas como él que toman las decisiones radicales que él toma no son espontáneas, vienen de una historia. Y a mí me parece también muy valioso de tu documental, Sergio, que se visibiliza esa historia y que podemos entender cómo él llegó hasta ahí, independiente de si estamos de acuerdo con sus decisiones o no, podemos entender su camino. Sí, totalmente. Creo que nos ponemos, yo creo que eso es el juego moral que tiene el relato, que nos hace ponernos en ese lugar también, nos hace ponerlo en el lugar de la víctima, también del victimario, ¿no es cierto?, de la persona que comete estas cosas y entender el porqué. Y lo otro también es entender ese proceso que él hace después de 22 años. Yo creo que no hay que olvidar, o sea, Ricardo es una persona que a los 21 años comete estos actos obedeciendo, ¿no?, obedeciendo dentro de una organización militar como fue el Frente Patriótico, muy jerárquica, y luego del escape de la cárcel de alta seguridad ese Frente Patriótico desaparece de la historia y luego reaparece este hombre, ¿no es cierto?, 22 años después, que es otra persona, ¿no?, es otra persona que ocultó toda su historia. Entonces, a mí me interesaba mucho trabajar esa línea quizás más karmática, si se quiere, o más de ver cómo un hombre puede lidiar con eso en su vida, ¿no? Yo creo que el gran tema de la película tiene que ver cómo hoy día Palma Salamanca lidia con eso en su vida, cómo un hombre ahora puede empezar a pensar en el futuro, siendo que toda su vida pensó en proteger su pasado y en ocultar su pasado. Y hoy día, por primera vez, que es lo que menciona al final de la película, ¿no?, que es por primera vez voy a poder mirar el futuro, algo que no sé hacer, algo que nunca lo he hecho. Este documental, como casi todas las películas, ha sido un proceso de investigación muy largo, ha sido un proceso de producción muy largo y cuando llega finalmente a mostrarse a la audiencia, estamos en esta situación. ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, a ver, ha sido un proceso bien de soltar la guagua, ¿no?, porque imagínate, uno trabaja en películas para que se hagan, para que se vean en el cine, en pantalla grande, para que se escuchan bien, y hoy día eso no lo sabemos, ¿no? No sabemos si los usuarios están viendo la película en un teléfono, en un proyector, en un computador, pero además de eso yo creo que hay algo también bien bonito que está pasando en que siento que la gente está queriendo consumir más contenido audiovisual, cinematográfico, creo que esta pandemia también nos ha generado una reflexión en relación a las artes y a la cultura como no teníamos antes, tal vez los momentos de ocio, de cesantía, de desocupación son los que producen eso, porque no nos queda otra, ¿no? No nos queda otra que quizás revisar contenido, leer contenido, y en ese sentido estamos súper contentos con la respuesta que ha tenido la película, yo creo que la película ha tenido una, nos vamos dando cuenta que ha ido creciendo con los días, cuando estrenamos el miércoles 26, la película quizás entró de una manera no tan fuerte y a medida que han pasado los días se ha ido potenciando esa visibilidad, creo que es una película que también requiere de ese tiempo, ¿no? Que requiere de un tiempo, las películas todas tienen tiempos distintos, ¿no? Y sobre todo los documentales, ¿no? Que quizás no tienen esa bomba que a veces tienen los estrenos de ficción, sino que son más reflexivos, probablemente, tocan otras fibras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, raya para la suma, muy contento con la recepción del público. Sergio Castro, un tremendo placer conversar contigo, querido. Y nada, muy contento, muy grato también hablar contigo, Antonella, siempre, así que nada, un gusto y muchas gracias. Vayan a hacerse preguntas, a mí me parece que el cine es un lugar para hacerse preguntas y yo después de ver el documental El Negro me quedé pensando en un montón de cosas respecto a la macro y la micro historia y qué hacemos con las zonas grises, creo que es un momento muy importante para pensar en los grises y en cómo nos reconstruimos desde esos lugares.